Reciben DIF Municipal Capacitación sobre el Programa de Comunidades Diferentes. Cunduacán, Tabasco, a 4 de marzo del 2016. En coordinación con el DIF Estatal, el Director de Desarrollo Integral de la Comunidad, Jorge Sánchez Fernández, impartió la capacitación para el Programa Comunidades Diferentes, con el objetivo de que se lleve a cabo en diferentes comunidades del municipio de Cunduacán a personas con alta y muy alta marginación, para la autogestión de los grupos de desarrollo y fortalecimiento, teniendo en cuenta como motor fundamental la participación activa organizada y decidida de la CONAPO. Serán 14 las comunidades beneficiadas con este programa, con el mejoramiento a la vivienda, alimentación, salud, cultura, deporte, fondo mutuo de socorro y sobre todo la de implantación de proyectos en Piedra Cuarta, Ejido Pino Suárez, Amado Gómez, Casa Blanca II Sección, Ejido Monterrey, Santa Isabel, Ejido Buenos Aires, Ejido Mantilla, 11 de Febrero, Ejido San Rafael, Ejido El Palmar, Ejido Urimando Primera Sección, Ejido Benito Juárez y Yoloxochitl. En otra actividad del DIF Cunduacán, en el Domo del Centro de Convivencia Infantil del municipio de Cunduacán, se realizó la presentación en posición de Banda la Reina de la Primavera 2016 organizado por la dirección del Centro y Diferente con calurosa bienvenida y agradeciendo todo el apoyo brindado por parte de las autoridades municipales, padres de familia, amigos, familiares así como a las pequeñas participantes que engalanaron dicha celebración en la profesora Córdoba González quien expresó la gratitud y el trabajo que se está realizando en dicha institución a su cargo, dando ahí mismo inicio a la imposición de bandas a cada niña para distinguirla como bella representante de cada grupo, esto a cargo de la licenciada Campos Morales y el secretario del Ayuntamiento José Alberto Torres Collado.